En el nombre del padre... ¿Has visto a mi hija? Del hijo... ¡Marisol! ...y del Espíritu Santo. Decían que era un monstruo. Cuando los monstruos eran ellos. Mi casa perdida. ¿A dónde vais? A donde vosotras queráis. Creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. Luego encontramos esto. Es una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Que es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella estás maldito. Hace unos años unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño. Estaba aquí. Te hemos que íbamos. ¿Y qué es? ¡Esta su, la esposa! ¡De la esposa! ¡Ena eterna en la esposa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Aaah!